Oh yeah, turn up the radio Y hasta amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero qué confusión, creo que cometí un error Y me espéren los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Rumeando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente Me acababa la botella y de camino a otra avenida Jay Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron o no lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre, mala suerte en la mía Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Y ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Ferrucu, Ferrucu, Lanza y el Balvin El negocio socio, la familia Sky, rompiendo el bajo Mosty Infinity